Un poco esto surgió la iniciativa hace un tiempo ya, Abel Meneghini, que está encargado de la parte del Banco de Sangre en la cooperativa, estuvo investigando sobre el tema de donación de médula. Luego nosotros hablamos con la gente de la fundación y se acercó la gente del Centro de Comercio con la misma iniciativa y bueno, decidimos un poco arrancar intentando hacer una campaña para lograr juntar donantes para médula ósea. ¿Y qué es esto del trasplante de médula ósea? Todo el mundo piensa en general que cuando se habla de un trasplante de médula es la médula espinal, que le van a hacer algo en la columna o que le van a sacar algo en la columna, capaz que va a quedar inválido con una pierna chueca o algo así. No, nada que ver con eso. La médula ósea es la que genera los elementos de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas y se encuentra en los estallos primarios de la vida del ser humano en prácticamente todos los huesos. Viene a ser, uno podría decir vulgarmente, el caracú de los huesos. Después, a medida que el hombre va creciendo, se asienta sobre todo en los huesos planos, se encuentra en los huesos de la cadera, en el esternón y demás. Y es el que genera las células primarias, las células progenitoras de las distintas variedades que hay en la sangre, las plaquetas, los glóbulos rojos y demás. Hay una serie de patologías relacionadas a la sangre, sobre todo conocida la leucemia en sus distintas variedades, que se necesita en algunos puntos matar la médula enferma, ¿no es cierto? Pero claro, no podemos dejar a una persona sin su médula porque no va a tener más producción de células sanguíneas. Entonces hay que hacerle un trasplante. Y para eso, hay que buscar personas que sean compatibles. Y acá viene la función nuestra, ¿no? Nosotros recolectamos muestras a partir de una donación normal de sangre, que se toman tres muestras cuando se hace una extracción de sangre, una va para serología, que se llama para los estudios de algún tipo de enfermedad, otra a la biología molecular y otra a la parte de inmunomatología, para la determinación de grupos sanguíneos y demás. Cuando se toman muestras para médula ósea, corresponde a una muestra diferente y esa va a ser remitida después que se hagan todos los estudios serológicos de que no hay enfermedades infectocontagiosas para transmitir, se manda al INCUCA y esa muestra a Buenos Aires. El INCUCA le hace todo un análisis genético a esa muestra y pasa uno a integrar, la persona que se presentó para donar, un registro nacional que después se hace internacional. Uno ya queda, a partir de ahí, enganchado en este registro. Que puede surgir alguna posibilidad, que en general es de uno en 40.000 o a veces más, de que exista una persona en el mundo con necesidades de renovar su médula y que coincida con uno de los donantes. Si eso sucediera, ese donante que en principio donó su pequeña muestra, se lo convoca, se le hace de nuevo todos los estudios para las enfermedades infectocontagiosas, se le vuelve a consultar si está decidido a donar y demás, y después se le hace una extracción de médula ósea que se remite al lugar donde surgió la necesidad. Hay dos formas. Una se puede hacer a partir de una máquina, que durante unos días anteriores se les da una medicación a las personas para que esa médula libere al torrente sanguíneo mayor cantidad de células progenitoras de los primeros estadios de los glóbulos rojos y las plaquetas y demás. Y van, y se hace una extracción como si fuera una sesión de diálisis, algo que es bastante común en todos lados que se ven, más o menos hasta en esos tiempos se maneja, se separan esos componentes y después se remiten al lugar de la necesidad. Y si no, la otra manera es a partir de una pequeña cirugía, un cortecito a nivel de la cadera con un aguja especial, se usa una extracción de la médula esa y se las congela y después se las remite congéladas y cuando se le coloca al paciente es como si fuera una simple transfusión de sangre. Se le hace por vena y se le coloca la médula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!